Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a hacer una recomendación de libros para empezar a leer al escritor chileno Roberto Bolaño. Para empezar, para entender principalmente a Bolaño, hay que saber que él buscaba una literatura diferente a lo que habían hecho escritores anteriores latinoamericanos en la época del boom literario. Por lo tanto, intentaba escribir novelas muy distintas a lo que ya había hecho José Donoso, que había hecho Vargas Llosa, García Márquez, Ernesto Sábato. Él buscaba una novela diferente, una novela vanguardista, que no tuviera las mismas estructuras literarias que las de sus pares latinoamericanos. Por lo tanto, él buscaba la nueva novela latinoamericana y sus escritos son muy experimentales. Por lo tanto, cuando busquen un libro de Bolaño, inmediatamente, y lo empiecen a leer, inmediatamente van a sentirse descolocados. Van a sentirse de que no están leyendo algo que ya habían leído antes. Entonces, se van a sentir extraños al leer a Roberto Bolaño. Pero eso no es malo. No significa porque su literatura sea mala, sino que es porque su literatura es diferente. Y enfrentar algo diferente siempre nos cuesta acostumbrarnos a ello. Entonces, partamos por eso. La novela de Bolaño es experimental y diferente. Segundo, está muy influenciada por el golpe militar de 1973 en Chile. Entonces, ese hecho histórico gatilla el inicio de muchas de sus novelas. Pero, él no se imbuye en los acontecimientos del golpe. Él los mira, como él trata de hacer una novela distinta, él los mira desde lejos. Sus personajes y las historias de estos personajes ven el golpe desde la distancia. No lo ven en su epicentro, sino en su periferia. Por lo tanto, sus historias narran a estos personajes que solamente los rozan un poco los acontecimientos del golpe. Pero no les pega de frente. Entonces, es bien distinto leer a Bolaño que leer a otro autor chileno, por ejemplo. Bolaño tiene también la característica de que muchos de sus personajes se van repitiendo en algunos de sus libros. Entonces, te vas a encontrar con más de alguno en alguna de sus novelas. También tiene la costumbre de usar un personaje, un alter ego, donde es él mismo el que cuenta la historia. O el que está dentro de la historia. Pero usa un seudónimo. En este caso, cada vez que aparece dentro de sus novelas es Arturo Vélano. Y no Roberto Bolaño. Pero muy parecido el apellido, ¿no es cierto? Bolaño, Vélano. Bueno, como primera novela que voy a recomendar de Roberto Bolaño es Estrella Distante. Estrella Distante. Es una novela bien corta. Aproximadamente 100 páginas, 110, 120 páginas. No más que eso. Yo la leí en una tarde. Está escrita en primera persona por el mismo Arturo Vélano. O sea, Roberto Bolaño. Él nos habla un poco de los inicios que tiene en el mundo literario cuando está en Concepción. Nos habla de dos grupos de poesía en donde comparten sus versos y la admiración por distintos autores. Allí en ese grupito de poetas ingresa un poeta medio extraño que se llama Alberto Ruiz Tagle. Este desentona un poco con el ambiente poetil juvenil de ese momento porque él anda muy bien vestido, no le falta dinero y su poesía parece no ser muy sincera. Parece que no viniera de él. Entonces se preocupan un poco por él. Desconfían un poco de él. Luego viene el golpe militar. Bueno, hay que entender que los poetas generalmente no tienen dinero y andan muy mal vestidos. Entonces este tipo desentonaba. Entonces luego viene el golpe militar que Bolaño solamente dice bien el golpe militar, pasa el golpe militar, ya, ok. Y en ese momento se enteran de que este Alberto Ruiz Tagle es en realidad un piloto de la FACH que estaba como encubierto en este club de poesía. No porque lo hayan mandado, sino porque también era poeta, pero era un piloto de la FACH. Y aquí además es un torturador y un asesino terrible, un personaje detestable. De hecho, al tener contacto con este lado como izquierdista de la poesía, lo ocupó para conocer a muchas de sus futuras víctimas a las cuales asesinó brutalmente. Y de las cuales le sacó unas fotografías desmembrándolos. O sea, es horrible, un tipo asqueroso. Entonces, luego, este también es un poeta. Eso es lo más extraño. Es un poeta y logra de alguna manera ser famoso en el ambiente. Ya que después del golpe sus poemas son muy reconocidos por todo el mundo. Claro, influenciado también por el golpe militar. Y entonces, porque también tenía la característica de escribir poemas con el avión en el aire. Entonces, luego que se reconocen sus atrocidades en democracia, es mandado a capturar y perseguido por la policía. Ahí es cuando entra en escena la segunda parte del libro, que es la parte más detectivesca. Allí, el policía encargado de encontrar a este tipo, dice que no puede encontrar a un poeta si no tiene a otro poeta. Solo un poeta podría encontrar a otro poeta. Entonces, le pide ayuda a Bella, que es bolaño, para ir tras la casa de este tipo. Terrible. Entonces, así se desarrolla un poco la trama de este libro. Dentro de este libro, hay un personaje que le hace una crítica literaria a uno de los poetas de Wade, de este piloto de la facha. Que aparece en el Mercurio. Ese tipo que le hizo la crítica literaria se llama, utiliza un seudónimo, H. Ibacache. Y ese H. Ibacache que hizo la crítica de este tipo, es el protagonista de este otro libro, de Nocturno de Chile. Este libro es una especie de monólogo de un religioso, de un religioso opus dei, Sebastián Lacroix, Rutia Lacroix, el apellido que tiene. Y este tipo, este religioso, está agonizando, como con 40 grados de fiebre. Y empieza a ver pasar su vida por sus ojos. Va, se remonta a los años 50, al Chile de los años 50. Y donde él está recién entrando al seminario. Y desde ahí en adelante va contando algunos aspectos importantes de su vida. Como cuando conoce al crítico literario top de esa época, Farewell. Y gracias a él empieza a tener contacto con otros escritores y poetas. Y logra de alguna manera entender que dentro de él hay un crítico literario. Y que quiere salir, y que quiere escribir, y que quiere hacer, escribir poemas también. Y que quiere hacer crítica de otros libros, y ser famoso. Entonces empieza así a formarse su carrera de crítico. Y empieza a contar algunos aspectos de su vida. Un viaje a Europa, y algunas cosas. Bueno, a medida que él va contando su historia. Van estrechamente ligadas a algún acontecimiento histórico de Chile. Por ejemplo, él va contando su historia, y de repente ocurre el golpe militar. Y él dice cómo lo ve desde su posición. Y además tiene esa característica de que como es un Opus Dei. Le toca hacerle clases de marxismo a la misma junta militar. Al mismo general Pinochet y a la junta militar en general. Entonces esa parte es bien extraña en el libro. El asunto es que Bolaño intenta un poco ligar extrañamente a la literatura con el mal. Con la maldad, con estos tipos que son amantes de la literatura. De la crítica literaria. Terminan siendo básicamente cómplices de la dictadura. Y cómplices de asesinatos terribles. Lo mismo pasa acá. Wader es un torturador, pero a la vez es un poeta. ¿Hay alguna forma de que esa maldad y el arte estén separadas? No sé. Bueno, la transición de este libro va desde los años 50, como le decía. Hasta básicamente los años 2000. Y así va pasando la historia de este tipo que va alucinando un poco su pasado. Y que encuentra personajes. Recuerda algunos personajes. Y esos personajes le contaron historias y él las cuenta. Entonces es como un libro de historias dentro de historias. Básicamente eso. También es muy cortito. Y tiene como 100 páginas, pero también es puro texto. No tiene diálogo. Es un texto completo hasta el final. Entonces también se hace un poco pesado. Son cortos, pero se hacen muy pesados como para empezar a bolaño. Hay que tener eso en cuenta. Yo los recomiendo más que nada por su brevedad. Pero ojo, no se leen rápido. Siguiendo con la historia. Con los libros que les estoy contando. Les puedo recomendar La Pista de Hielo. La Pista de Hielo es un libro que tiene un formato diferente. No es un texto completo como en estos de acá. Es un libro que habla de testimonios. Está hecho en base a testimonios. Ocurren los acontecimientos en una ciudad española. Que se denomina Zeta. Allí ocurre un asesinato. En una pista de hielo. Lo que llama la atención es que esa pista de hielo se construyó de forma clandestina. Oculta, a ojos vistas. Y estaba escondida prácticamente. Para que sucedieran algunas cosas que no puedo detallar acá. Porque podría darle spoilers muy importantes. El asunto es que en esa pista de hielo se comete un asesinato. Y para determinar quién es. Hay que leer en los testimonios de tres personajes. Gaspar, que es un mexicano. Que trabaja en un campo como vigilante de un camping. Remo, que es un chileno. Tanto Remo como Gaspar son poetas. Poetas venidos a menos. Como todos los personajes que hay acá en la literatura de Bolaño. Poetas venidos a menos. Y Enric, que es un político socialista ligado a la alcaldía de esta ciudad de Zeta. Entonces, Bolaño, ¿qué es lo que hace en este libro? Coloca, por ejemplo, así. Dice Remo Morán. Y empieza a contar su testimonio. Como si se lo estuviera contando a la policía. Por ejemplo, ven Gaspar Heredia y comenta su testimonio. Y así. Este libro es mucho más rápido que leer que estos dos. Es mucho más distendido. Con capítulos muy cortos. Con apenas cinco páginas cada uno. Es muy rápido. Se lee. Aparte que la atención narrativa por el asesinato. Por descubrir quién es el asesino. Es bastante interesante. Sin embargo, no me pareció algo explosivo. O una genialidad. Pero sí algo diferente. Es algo diferente a otras novelas que he leído. Sirve como entrenamiento para empezar a leer los detectives salvajes. Porque esta estructura en que cada personaje cuenta un testimonio distinto de lo que sucedió. De lo que él vio. Es lo que pasa en los detectives salvajes. Entonces, cada uno de los testimonios es como si se lo estuvieran contando a alguien. Pero no hay un policía ni un detective que esté investigando. Es como si el lector fuera el detectivo, fuera el policía. Como si nosotros se nos contara la historia a nosotros. Y es muy entretenido. Es bueno. Y lo que me pareció a mí el mejor libro que he leído de Roberto Bolaño hasta ahora. Porque no he leído 2666. Que dicen que es la obra cumbre. Y que se publicó póstumamente. Pero los detectives salvajes no se queda atrás con nada. Yo creo que es el libro más emblemático del año. Y el que más me gustó. A pesar de que es el más extenso. Entonces, no sé si recomendarles un libro tan extenso. Yo creo que ese es su punto bajo. Esa extensión. Porque a veces se torna un poco largo. O caen algunos vacíos. Y eso puede hacer que alguien lo deje. Pero comparado con Nocturno, por ejemplo. Es mucho más entretenido. Es mucho más ameno. Yo les diría que si quieren leer a Bolaño. Empiecen con los detectives salvajes. Es brutalmente genial. Si es que quieren afrontar un libro grueso. Un libro de más de 700 páginas. 740. Si no. Lean La Pista de Hielo. Que es un libro un poco más corto. Y que te prepara de alguna manera. Narrativamente. Para leer los detectives salvajes. Este tiene tres partes. En la primera se cuenta la historia de García Madero. Que es un chico de 17 años. Que va a la universidad estudiando Derecho. Y de repente se encuentra con estos dos poetas emblemáticos. Y que yo les tengo un cariño tremendo después de leer este libro. Ulises Lima. Y de nuevo Arturo Velano. Sí, el mismo Velano que aparece en Estrella Distante. Es uno de los personajes principales de este libro. O sea, el mismo Bolaño. Entonces Ulises Lima y Arturo Velano son estos tipos que están tratando de revivir un movimiento literario de poetas. Que se llama El Realismo Visceral. Esta tendencia poética viene desde una joven que se llama Cesaria Tinajero. Esta chica mexicana que como que le da el inicio, el vamos a este visceralismo real. Entonces estos tipos reúnen a mucha gente, a mucha gente joven. Y forman un grupo grande de al menos 18 personas. En donde todos escriben poemas y todos aportan a este movimiento literario nuevo. Hay una cantidad tremenda de personajes. Entonces este chico al conocer a estos tipos se mete en unos aprietos tremendos. La primera parte de este libro es de este joven mexicano, García Madero, que vive con sus tíos. Y que se va enamorando de alguna gente que va viviendo su sexualidad. Y que va entendiendo desde lejos a estos dos tipos, Ulises Lima y Arturo Velano. Y los va admirando en cierto sentido. Y va conociendo su tendencia de ver la poesía. Una manera en que no quieren ni a Octavio Paz. Ni tampoco quieren a Paolo Neruda. No quieren a nadie en general. Es una poesía que detesta a los demás movimientos. Y que se conoce como única. Bueno, la verdad es que se habla de tantos autores en este libro. De tantos libros. Que es imposible recordarlos a todos. El asunto es que la primera parte del diario de García Madero. Se cuenta de una manera muy vertiginosa. Es muy rápida. No para nunca. No te da respiro. Y de repente se corta en un punto cúlmine. Se corta en un punto cúlmine. Y empieza la narración de en sí de los detectives salvajes. Que es este juego que hace Bolaño. Al igual que en la pista de hielo. Este juego de testimonios. Cada personaje da su testimonio. Ahí ven. Anotan el nombre del personaje. Dónde está la fecha y lo que dice. Y así. El grueso del libro son los testimonios de cientos de personajes. Yo creo que perdí la cuenta de cuántos personajes son los que dan sus testimonios. De cuántos personajes inventa y les da voz Bolaño. Yo no sé cómo puede crear tantos personajes distintos y hacerlos tan reales. Es cierto. Él se basa mucho en la realidad y en gente que conoció para crear estos personajes. Y en muchos hay ficción y en otros no. Entonces uno no sabe cuándo hay o cuándo no hay ficción. El asunto es que esto de Ulises Lima y Arturo Vélano se embarcan en la búsqueda de esta chica fundadora del real visceralismo. Del realismo visceral. Que es Cesaria Tinajero. Y quieren buscarla porque nadie sabe de ella. Apenas ha dejado rastros de su paso sobre México. Así que se lanzan en la búsqueda de estos detectives salvajes a buscar a Cesaria. Pero en su búsqueda se relata la vida de todos estos tipos que pertenecen al movimiento. Mujeres y hombres. Muy jóvenes. Y hay viajes por todo el mundo. Hay viajes a Nicaragua. Hay viajes a París. Hay viajes a Barcelona. A Tel Aviv. Viena. Tanto Arturo Vélano como Ulises Lima conocen a un montón de gente. Y toda esa gente da sus testimonios de cómo se encontraron con ellos. Y no solamente cómo se encontraron con ellos. Sino también la historia de esos mismos personajes. Se van desarrollando. Hay un entrelazamiento ahí. Muy interesante. Y eso hace que el libro tenga una profundidad tremenda. Y te enamores de estos tipos. De estos poetas. De estos poetas venidos a menos. De estos poetas que no tienen que comer. Que no tienen trabajo fijo. Que apenas pueden sobrevivir. Que están acostumbrados a caminar grandes trayectos. Sin tomar locomoción porque no tienen dinero. Pero que comen en cafés de mala muerte. Que básicamente son unos vagos. Vagabundean por el mundo. Esa alma de poetas que le gusta tanto a Bolaño. Entonces poetas bohemios. Mucho sexo. Mucho alcohol. Drogas. Violencia. Prostitución. Hay de todo en este libro. De todo. Absolutamente. Amor. Amor también. Mucho amor. Entonces yo les recomendaría. Iniciar por los detectives salvajes. Bueno. La tercera parte y última del libro. Retoma el diario de García Madero. Y termina en la búsqueda definitivamente. De Cesaria Tinajero. Así como recomendación. Yo les diría que estos dos libros. A pesar de que Estrella Distante. Y Nocturno Chile. Son cortos. Los detectives salvajes me gustó mucho más. Mucho más. Y la pista de hielo es muy buena para iniciar. Para dar el primer pie. Así que les dejo esa recomendación. Espero que lean a Bolaño. Pensando de que van a encontrar algo diferente. Y no algo en que se sientan cómodos. Sino algo distinto.